El presidente nacional del PRI, René Juárez, afirmó que el tricolor respetará el resultado del 1 de julio, rechazó que los PRIistas quieran recurrir al bloqueo de avenidas, llamen a la violencia o busquen alterar la gobernabilidad en caso de que el candidato de la coalición Juntos por México, José Antonio Omid, no gane la presidencia. Durante un encuentro con la militancia del Estado de México, el líder PRIista señaló, sin mencionar a Andrés Manuel López Obrador, aunque sí en clara alusión al tabasqueño, que, a diferencia de las prácticas de otros políticos, en el tricolor siempre han respetado la estabilidad del país, además criticó que haya candidatos que ya adelantan su victoria, solo con los números que arrojan las encuestas. En este contexto, reiteró que en el PRI trabajan para convencer a ciudadanos no para ganar encuestas, dijo que éstas se hacen en la casa y las elecciones se ganan en las casillas. A final siempre hemos respetado la voluntad ciudadana en las urnas, este partido apuesta a la gobernabilidad. No somos los que bloqueamos paseo de la reforma, no somos los que llamamos a la división y al encono, no somos los que queremos perdonar a los delincuentes con procesos de amnistía, con perdón y olvido. Nosotros respetaremos la voluntad popular, subrayó el líder PRIista. Juárez, reconoció que enfrentan una elección difícil, pero afirmó que los cuadros PRIistas trabajan en todo el país para ganar la próxima elección presidencial, en este contexto subrayó que el partido que dirige siempre privilegiará la gobernabilidad. En la democracia se gana y se pierde, este partido siempre ha estado a favor del respeto irrestricto de la ley, de respeto a las instituciones y siempre a favor del Estado de Derecho. En la democracia se gana y se pierde, esta elección es una elección competida, una elección compleja, inédita, también estamos en las mismas circunstancias, podemos ganar y podemos perder, nosotros pensamos en ganar, nosotros trabajamos para ganar, sostuvo el dirigente nacional del PRI.